¿Cómo estás? Me pregunto ¿Sirvió de algo esperar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Se me está cayendo el mundo ¿Cuánto tiempo va a pasar? Aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aún te extraño Y no puedo y no logro olvidarte ¿Qué tiempo va a pasar? Del día que me abandonaste tú No entendías por qué Tu amor es un mundo ideal Y esperándote estoy contando el reloj Y soñándote más fuerte que ayer Me conformo sola al pensar Que todo pudiera cambiar Le pido a Dios que me escuche así Te enseñé conmigo a vivir Para juntos lograr La felicidad ¡Suscríbete al canal! Pero yo tengo el temor Que tú mis palabras no las puedas entender Más allá de un simple te amo Te doy mi garganta Mis versos de amor y mi amor Como sabes ya ves Mi vida sin ti se me acaba Y tú No me entiendes por qué Tu amor es un mundo irreal Y esperándote estoy contando el reloj Y soñándote más fuerte que ayer Me conformo solo al pensar Que todo pudiera cambiar Le pido a Dios que me escuche así Te enseñé conmigo a vivir Para juntos lograr La felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!